19, 10 minutos en la República Argentina, hablamos de la cancha independiente, hablamos de un comunicado, pero la verdad que le agradecemos al fiscal Mariano Cito en la causa de la tribuna de independientes, que interviene en la causa de la tribuna de independientes para que, bueno, nos pueda explicar un poco cuál es la situación, se agregó un 5% más, antes estaba un 50% el aforo, ahora 55%, vamos a saludar al doctor Mariano Cito. Doctor, ¿cómo le va Marcelo Palacio aquí en Radio La Red? Marcelo Palacio, buenas noches a toda tu audiencia también, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Nos ayuda a entender el inicio, primero usted había pedido la clausura cuando vio las fotos, cuando hizo los peritajes pertinentes, las autoridades correspondientes y usted había pedido y después se tomó la determinación de que se achicara la capacidad de ingreso. Claro, exacto. Ahí hay dos cositas nada más. Con posterioridad al partido de Vélez Arfe, si mal no recuerdo, que se jugó en la cancha independiente el 6, los primeros días de agosto. Sí, Vélez Arfe, Lorenzo, por Copa Argentina. Exacto. Después se produjo un desplazamiento en la tribuna popular norte, de ahí del estadio independiente. En aquel entonces se hicieron una serie de reparaciones con la previa huracán argentino que se jugó 10 días después, ¿sí? Hasta ese entonces todas las áreas administrativas, la municipalidad, Defensa Civil de la Municipalidad y demás, habían dado los ok de las reparaciones y demás. Y lo que llama la atención a esta parte del Poder Judicial es que con posterioridad a este partido de huracán argentinos, la noticia de una suerte de nuevo desplazamiento en la otra tribuna, que tomó repercusión nacional. Y ahí es cuando, ahí en términos de fiscalía, decido, dispongo una inspección ocular y convoco a una superintendencia de riesgo provincial con ingenieros para que evalúen esta nueva situación. Ante la supuesta reiterancia de una situación que podría comprometer la seguridad de los espectadores, se convoca a, por ejemplo, a uno de los peritos y especialistas en seguridad y higiene que son los encargados de habilitar este tipo de espectáculos, ¿sí? Y ante la conclusión en el momento del ingeniero Centorbi, que es el perito que fue convocado en ese momento, de que no se podía descartar en ese día viernes, que fue la inspección ocular esta, es que él dice, no se puede descartar con los elementos que hasta ahora había, que se pudiera repetir esta situación. Ante esto yo pido, a las 2 de la tarde de ese día, como cautelar que se juegue sin público, ¿sí? Y hasta tanto se pudiera descartar cualquier riesgo posible ante esta noticia, ¿sí? Con posterioridad, entre las 2 de la tarde y las 2 de la mañana, que fue el momento en que el juzgado de garantías adoptó la decisión, se acompañaron otros informes que complementaron un poco las reparaciones y demás, y se decidió esa cautelar, el juzgado lo decidió, con una reducción del aforo y una serie de corralitos de protección para que la gente no se asentara sobre los lugares reparados. Y ahora se retiró, lo único que cambió en la cautelar es que se retiraron esas restricciones, ¿sí? Y se mantiene la reducción del aforo, para explicarle a la audiencia, el aforo de la cantidad de gente que puede concurrir, que puede guisar, digamos, esas tribunas, ¿no? Esto a raíz de que se incorporaron, sí, una serie de informes complementarios de parte de unos ingenieros convocados para esto por Independiente, y quedaron todavía cosas por verificar, que son las que restan, ver cómo reacciona o cómo se comportan las reparaciones ante el uso. Esto es lo que, la pregunta que se abrió de acá al futuro. Obviamente tiene que ver, reitero lo que he dicho en algún otro momento, somos abogados, esto tiene que ver más con una cuestión de ingeniería estructural y demás, ¿no? Acá Mariano Independiente sacó un comunicado, no sé si pudiste verlo, donde dice que cumplió con todo lo requerido. ¿Dónde lo sacó, perdón? No, no, oficialmente en su cuenta de Instagram, en su página de Internet, en un párrafo dice, vale destacar que el club dio cumplimiento a todo lo solicitado oportunamente por la justicia, presentando los informes técnicos, aún así la jueza decidió privar a los socios y socias de Independiente poder concurrir al estadio como habitualmente lo hacen. Independiente pedía el 100% de aforo. Vos lo que estás explicando entonces es que las reparaciones y los informes están, falta saber cómo responde la tribuna con presencia de público. Claro, yo estuve en la audiencia que ayer convocó la doctora Mariela Bonafine, que es la juez que tiene dictada esta cautela a solicitud de mía como representante de la sociedad, sería en este caso. Lo que pasa es que ahí lo que se pasa por alto es lo siguiente. El ingeniero que trajeron como referencia, Risi, es un ingeniero en estructuras de hormigón y demás, es uno de los pocos especialistas que hay en estas cuestiones, deja abierta este interrogante, es decir, resta evaluar, palabras más o menos en la resolución está, como que resta evaluar cómo evoluciona en las reparaciones con antes y después del uso, ¿sí? Descartan el riesgo de un potencial desplazamiento con las reparaciones, pero deja abierta esa posibilidad. Eso es lo que pasa por alto independiente. Y Mariano, te hago una consulta, ¿esto va a ser observado post-River y ya podría quedar solucionado el tema o se prevé que va a ser evaluado varios partidos de local? No, estimo que va a llevar más tiempo, esto es una opinión personal, por lo que pude charlar con los ingenieros, reitero, soy abogado, no entiendo de la cuestión técnica, pero va a haber que hacer un análisis estructural antes de un partido, después ver cómo evoluciona las reparaciones y en general las incógnitas es cuál es el límite, por ejemplo, de cantidad de personas que deberían haber en esas tribunas para que no se vuelva a suceder lo que pasó en aquel partido del 6 de agosto. Fiscal, usted nota que la dirigencia independiente está muy apurada y por resolver esta situación, que por un lado es obvio, pero que a veces en el apuro se puede caer en una imprudencia. Por eso creo que hay que ser cautos. Entiendo la pregunta, yo entiendo el interés por ahí de la dirigencia en tener la capacidad completa, es un partido muy importante con River Plate, pero en esto la cautela de faltan detalles, si bien los informes que acompañaron descartarían que ese desplazamiento se produzca, pero plantea interrogantes cómo ver cómo esas reparaciones van reaccionando con el uso. Entonces, ahí lo que va a faltar es una pericia que evalúe estos datos y se tiene que hacer con un cuerpo de ingenieros. Estamos pensando en alguna universidad pública especializada, como puede ser la UNW, la Universidad de Avellaneda o la de La Plata, para que nos puedan aportar los elementos técnicos necesarios para hacer las mediciones específicas. Pero, sí, entiendo el concepto, pero también tenemos que pensar en la gente y me parece que es eso. Yo lo he charlado con los dirigentes, que en verdad, más allá de que me han pegado por ahí en algún comunicado, tengo que decir que el día de la inspección ocular el trato fue muy bueno, pero bueno, después ellos tienen que dar respuestas y responden a las decisiones que toma la justicia y bueno, son puntos de vista, pero no podemos dejar de lado o pasar por alto que en definitiva estamos tratando de velar por el interés de la gente. Independiente, también entiendo que debe pensar en sus socios y debería acompañar estas cuestiones. Pero bueno, son detalles, ¿no? Hay algo que hace un poco de ruido y la última y entiendo que igual es una decisión de la jueza y no tuya, pero que den un 5% más significa como que algo se mejoró, pero no tanto. Fue raro ese 5% de más. ¿Desde dónde se explica? Yo entiendo, a ver, ahí me metería en la psicología de la jueza, pero lo entiendo desde este lado, que como se... La otra vez se habían puesto, no sé si vieron, en los lugares que había reparaciones se pusieron corralitos. Corralitos. Claro, esos perímetros se levantaron. Entiendo que ese lugar de ubicación de esta gente sería esta la diferencia. Entiendo que viene por ese lado. Doctor, le mando un abrazo grande, sabemos que no es muy afecto por allí a conceder algún reportaje, ha sido muy gentil con Radio La Red. No, no tengo ningún problema, a veces se puede, a veces no se puede hablar y a veces, si puedo, no tengo ningún problema igualmente. Le mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo a usted. Mariano Cito, el fiscal que entiende la causa de la tribuna de Independiente.